Hola, mi nombre es Diego Oliver, estoy presentando la muestra Canteros en la Sala Raúl Porras Barnonchea en el Centro Cultural Ricardo Palma. Siempre, cada vez que iba a Arequipa y paseaba por el Centro Histórico, me preguntaba de dónde salían estas piedras que se usan desde hace 500 años para construir edificios y quería saber qué había pasado porque era notorio que ya no se usaban para construir o aparentemente ya no se usaban para construir. Empecé a investigar, me ubiqué en las canteras, empecé a entender un poco el fenómeno y me llamaba mucho la atención cómo, habiendo sido un material que fue protagonista de la arquitectura arequipeña, comienzos de la colonia, cómo ahora se había convertido en el material que se usaba como primera línea de expansión urbana en la periferia de Arequipa. El cielo de Arequipa es completamente limpio, es un sol fuertísimo que cae, bueno, parece que cae a vertical todo el día, es súper caluroso, es súper seco, súper árido. La sensación cuando estás caminando ahí es que estás en otro planeta. Y creo que los otros elementos que fortalecen esa sensación son los mismos canteros, donde tienes a estas personas aisladas, solitarias, uno muy muy lejos del otro, no suelen trabajar en grupos, sino trabajan por su cuenta, y a 200 metros hay otro, y a 200 metros hay otro. Bueno, los invito a todos a que vengan a ver la muestra Canteros en el Centro Cultural Ricardo Palma y en la Sala Raúl Porras Barnechea. Los espero.